Tras la pasada tormenta perfecta que sobrevino con la crisis, el cambio permanente se instaló en nuestras vidas y se hicieron necesarios perfiles directivos que supieran anticiparse, observadores de la realidad y capaces de adaptarse a las circunstancias de manera ágil. En terminología náutica aquellos que fueran capaces de aplicar un ángulo de ceñida para capear el temporal de forma ágil obtendrían una fuerza directamente proporcional a la eficacia de la compañía, según asegura el consultor y capitán de barco Francisco López Seohane. Una estrategia flexible, unos objetivos alcanzables y la coordinación del equipo a través de una comunicación verdadera son otras de las características necesarias del líder y del capitán. Y por supuesto un punto de locura y mucha obstinación para lograr las metas.